Bueno, vamos a ver, vamos a ver si va a bailar con la niña. Bueno, ¿quién va a bailar? No. ¿Ya no? ¡Sí! 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 Venga a bailar con la niña. Si no, viene y hagamos a tu mamá. ¿Qué? No tiene miedo. ¡A tu papá! ¡Canto! ¡A tu suena! Ahí está. ¿Quieren que bailen mejor? Prenden de primera lugar, ¿correcto? Vamos y sales, eh. ¿Viene la música? ¡Eso! A ver, vamos a la pinta a todos, en el México. Prenden las salidas. ¡Eh! ¡Ya! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viene la música! ¡Gracias! 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 ¡Tinque! ¡Ven los niños solos! ¡A ustedes que les aplauden! ¡Se tienen que salir! ¡Gracias por favor! ¡Gracias! 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 Para que esto sea lo mejor, pasen al transformador. Pasen al transformador. Van a quedar más guapos, no se preocupen. Pasen al transformador.